Un fideicomiso, una institución noble que la Municipalidad de Guatemala especialmente ha pervertido para no entregar información y lo que queremos averiguar hoy es si el banco, más que el banco CHN, sino que las personas que administran ese fideicomiso se prestan para que la Municipalidad siga pervirtiendo esta figura, es decir, si las personas que administran el fideicomiso del CHN o que colaboran a administrar el fideicomiso se prestan a estas prácticas oscuras de la Municipalidad. Para entender si es así o no y cómo funciona el fideicomiso y cuáles son las responsabilidades del banco, nos acompaña o, nos acompaña, ¿quién? ¿El nombre es Mónica Reyes? Mónica Lucía Reyes, administradora de fideicomisos en general, de todos los fideicomisos que tiene el banco. No, específicamente tengo adivinados algunos fideicomisos que administran el banco. Dentro de esos está el FAPO de la Municipalidad. Licenciada Reyes, bienvenida. ¿Quién la acompaña, licenciada? Me acompaña el licenciado Gustavo Varela, el fideicomisos. ¿Quién es el fideicomisos? Bienvenido, licenciado Varela. Muy bien. ¿Cuántos fideicomisos tienen el banco con la Mónica? Dos. Dos, FAPO y el otro del FIDEMUN y de los buses. Así es. Sí, pues. Bueno, ¿quién más la acompaña, licenciada Reyes? Me acompaña el licenciado Mario Jumique. ¿Mario? Jumique, con Jumique. Don Mario Jumique. ¿Bienvenido a ustedes? Yo soy el contador. ¿Contador? Sí, contador de fideicomisos. ¿De fideicomisos usted ve como la contabilidad de este fideicomisos? Sí, de la contabilidad de los fideicomisos. ¿Específicamente este? También. ¿También? Muy bien. ¿Y lo acompaña? El licenciado Carlos Moreira, asesor de Banco Sánchez. Carlos Moreira. Bueno, bienvenidos, licenciada. Para quien nos quiera contar rápidamente, ¿a qué se compromete el banco con la municipalidad al aperturar este fideicomiso de apoyo a la planificación urbana? Se compromete a aprestarle el servicio de administración para el cumplimiento de los fines que se establecen en la escritura de constitución y sus modificaciones. Otra vez, ¿a qué se compromete específicamente el banco? ¿Qué hace el banco? ¿Cuáles son los compromisos del banco en este fideicomiso? ¿Solo guardar el dinero? Administrarlo para el cumplimiento de los fines, en este caso para el fortalecimiento de la planificación urbana, entre ellos pues actividades de catastro municipal y recaudación de... Actividades de catastro. Entiendo yo que usted, ¿ves el dinero del que se recauda del IUCI, de multas y de licencias de construcción llega al fideicomiso del banco? Bueno, y que dentro de los gastos que se hacen para cobrar eso, pues son, que se yo, estudios de catastro, estudios de valoraciones, cobradores, que se yo, ¿qué es lo que le autorizan ustedes a la municipalidad en temas de mejorar la recaudación del IUCI o del catastro? En nuestro caso no es el de autorizarle a la municipalidad, es únicamente administrar los fondos. ¿Qué es entonces administrar? Si no es autorizarle, pagar lo que ellos dicen. Cumplir con las instrucciones que nos emita la... O sea, no tiene nada que ver si cumple o no con los objetivos del fideicomiso. Entonces pagan lo que ellos dicen. Sí, por favor. Para que no nos confundamos, porque quiero saber yo, o sea, si son simples pagadores o hay un proceso de revisar algo. No, por supuesto, mire, le comento. El fideicomiso tiene una normativa, la cual nosotros atendemos, la estructura del fideicomiso, pues también tiene sus fines específicos. Y nosotros, como prestadores de servicios para la municipalidad de Guatemala, lo que hacemos es verificar los procesos de contratación que ellos hacen. Entonces los fideicomisos, como tal, cuando hacen cualquier contratación, se hacen pues atendiendo a los prefectos de la ley de contratación del Estado. Todos nuestros profesionales presentan su vida, llevan sus procesos ordenados. Nosotros verificamos eso, hacemos contratos basados en las bases de los eventos que son levantados, que por supuesto tienen que atender los fines del fideicomiso. Y pues una vez realizados los contratos, verificando que atienda los fines para los cuales fue contratada y creada, nosotros también efectuamos. Verificamos pagos por instrucción del comité técnico del fideicomiso. Verificamos que todos los pagos cumplan con los expedientes que nos deben ser enviados, que sean aprobados por el comité técnico, basado en lo que la unidad ejecutora del fideicomiso indique, lo que se haya realizado en el campo, con el expediente y la comprobación debida. Y pues nosotros verificamos. Para todas esas actividades, ¿cuánta gente labora en eso? Cada fideicomiso es administrado, pues tiene un administrador a su cargo, tiene un conciliar contable, hay un crédito de la contabilidad que verifica nuestras operaciones, un auditor, puede ser el contrato único y que verifica nuestras operaciones también. Eso es lo que los contratan ustedes como CHN, por eso le cobran a la MUNI. Un administrador del fideicomiso, ¿quién es? En ese caso es usted, usted es la licenciada Reyes. Un auxiliar, ¿quién es el auxiliar? El auxiliar contable, ¿quién es el fideicomiso? Este, ahorita es a Leslie Denise. Leslie Denise, un jefe de contabilidad. Alejandra Torres, es la jefe de este fideicomiso. Sí, la que coordina en el área de Juan Pablo. Y un auditor, esa es tu persona. ¿Tienen dedicación específica para este fideicomiso? Nosotros tenemos una cartera de clientes, entonces atienden, pues cada uno tiene una porción de la cartera y atienden a varios clientes. O sea, todas estas personas tienen que estar empapadas de qué es lo que pasa en la municipalidad y si cumple o no con los objetivos. O sea, si yo cito a estas cuatro personas y les empiezo a preguntar de los pagos que le han hecho a la municipalidad, deben de saber de qué se trata. Muy bien, esperemos. Los vamos a traer aquí para ese tema. Bueno, ¿quiénes son, señora Reyes, el comité que decide los gastos en el FAPU? El nombre de los integrantes no me lo sé de memoria, pero pues si gustan, nosotros les podemos prender la información. ¿Cuánto dinero maneja el fideicomiso al año? Aproximadamente son de 600 a 700 millones. ¿Al año? Sí, de verdad. 600 a 700 millones al año. Sí, de verdad, la camión está de lado. ¿Eso es lo que manejan ellos en un año? Sí. ¿Estás segura? Sí. ¿Cuántos se han gastado este año? ¿Cuántos han firmado de gastos ustedes a este año? En contratos tenemos aproximadamente 23 millones. ¿23 millones? En contratos. Y usted me está diciendo que 600 o 700, si este año solo han gastado 23. Sí, como los remanentes son devueltos a la Municipalidad de Guatemala. Ya. Yo entiendo que el contrato no dice 600, dice que el fideicomiso puede manejar hasta 707 millones de quetzales. No dice 700 al año. Yo porque quiero que vean ustedes la seriedad con la que se toman ustedes un fideicomiso. Viene aquí la persona encargada, la licenciada Lucía Reyes, encargada del fideicomiso y no sabe ni el nombre de las personas que elaboran en la municipalidad en este tema. No sabe ni el nombre y viene pues a platicar de ese tema para tratar el tema de la gestión, administración y ejecución de los gastos referentes al fideicomiso de apoyo de la planificación urbana. Si no se sabe el nombre de tres personas, creo que son los que integran el comité. ¿Cuántos son? De los cinco. De los cinco que integran el comité. Si no se sabe de los cinco, ¿cómo quiere yo que le crea que sí se lee todos los documentos que la municipalidad quiere que payen? Y que no son más que unos simples pagadores que le dicen amén a todo lo que hace la municipalidad. O sea, yo para que no me den mentiras que hacen esto pues. Porque ya lo demostré la vez pasada con el Fidemuni, que es lo mismo, pagan lo que les dicen. Pues no den mentiras, digan simplemente son los pagadores pues. Pero como dice usted que así es cierto, tendré aquí yo a las personas para que me expliquen cada uno de esos. Porque yo si voy a hacer mi chance, me meteré a investigar qué es lo que han pagado y les preguntaré. Porque usted está diciendo que ese es su trabajo. Bueno, aquí hay un aumento en este año, se aprueba un préstamo de 300 millones, lo aprobó la municipalidad, un préstamo bien oscuro también, que la municipalidad realmente lo paga, lo recibe para consolidar un préstamo sindicado que tenían con otros bancos y para algunas actividades. Pregunta, ¿ya entró esos 307 millones de que sabes al fideicomiso? No completo. ¿Cuánto entró? Ingresó a la municipalidad 207 millones. ¿Cuánto? Pero ¿cómo queda la municipalidad? Eso tenía que entrar con ustedes y ustedes trasladaban el dinero. ¿Cuánto dinero entró el Banco Industrial al Banco CHN? Desembolsaron 207 millones. ¿Cuánto los desembolsaron? No tiene el dato. Lo voy a volver a leer otra vez. ¿Para qué estamos aquí? Para tratar el tema de la gestión, administración y ejecución de los gastos referentes al fideicomiso. No trae esa información. ¿Cuándo depositaron ese dinero? ¿Cuánto ese dinero se han gastado? Inició el 20 de septiembre de 2021. ¿20? De septiembre de 2021. Que fue el día de la aprobación de la escritura del crédito. ¿Cuándo se depositó ese dinero? ¿Qué fecha se depositó el dinero? Fue el año pasado, pero no tengo la fecha. Fue el año pasado. En el 2021. Entre el 20 de septiembre y el 30 de diciembre. Metieron ahí los 207 millones. De esos 207 millones que ya entraron, ¿cuánto se ha gastado? ¿O para qué ha salido ese dinero? ¿Cuánto se ha gastado? Pues siempre en cumplimiento de los fines del fideicomiso, ¿verdad? Hacer las contrataciones que las unidades ejecutoras consideren pertinentes. Bueno, pero ustedes saben que se han gastado ese dinero. O sea, llevan un orden. Se han gastado en trabajadores, en carros, en trago, en tamales. ¿En qué se han gastado el dinero? No, eso definitivamente no cumple con los fines del fideicomiso. ¿Carros cumple o no cumple? ¿Perdón? ¿Carros cumple? Una vez sean utilizados para alguna actividad. ¿Qué tipo de carro cumple? ¿Un Porsche? No, un Porsche, no. Ese sería un carro de lujo. ¿Una CRD? Dependiendo del uso para el que esté destinado. ¿Para qué? ¿Usted le compró a ellos CRDs? ¿Les compró Toyota Ravs? ¿Para qué decir? ¿Para qué le las autorizó? ¿Por qué no mejoró una Kia Exportach que es más barata? Bueno, sí, para serle honesto, nosotros no formamos parte de esos concursos públicos al inicio. ¿Verdad? Entonces… 22 CRDs compraron con ese dinero. Tal vez quisiera claramente, ellos lanzan eventos públicos para la adquisición de vehículos. 22 CRDs, por ejemplo. Entonces, ¿quién es oferta? Pues abierto a todas las empresas, ¿verdad? Ya no sé si es en automotriz, o divisa, o copiño. Entonces, ¿el momento fue público? Tenías razón, no se me había ocurrido eso. Voy a revisar si no las bases eran dirigidas a comprar cierto tipo de carros. Tenías razón, digamos, un momento público. Pero digamos que no es el punto… Tenías razón, no es el punto si es CRD, Rav o qué, ¿verdad? De ahí tendré que revisar las bases. Para ver si no dirigieron a un tipo de carro. No sé si es un buen punto. ¿Camionetas? ¿22? ¿Sabe usted que una de esas 22 camionetas la maneja la gente en Pau? ¿22 camionetas para el FAPU? ¿Revisaron algo de eso? Revisamos todo el expediente y que cumplan con lo que establece la ley de comunicaciones. Que todos los jefes tengan… Pero, bueno, veintidós camionetas para cumplir con los objetivos del fideicomiso de apoyo a la planificación UPAN. Necesitamos veintidós camionetas para apoyar a la planificación. Eso no es algo que decidamos nosotros. O sea, usted solo paga lo que le mandan. El fideicomiso dentro de sus labores es realizar obras para los vecinos. El volumen de la municipalidad es grande, tamaño de la ciudad también lo es, y ellos realizan los objetivos del fideicomiso en el fideicomiso. Si bien es cierto, nosotros acompañamos todo el proceso de la licitación, que vamos a contar con los nuevos paros, estos vehículos una vez son adquiridos por el fideicomiso, pues también son asignados al personal y está registrado en su tarjeta de responsabilidad. Entonces, la unidad ejecutora es la encargada de velar en el ejercicio diario que la persona que tiene ese vehículo asignado, pues lo utilice de manera... Digamos, tú lo que me estás diciendo es que pareciera que se necesitan veintidós CRBs. Imagínese usted para una unidad, para el Fondo de Planificación Humana, que también los cambios, pero digamos, la ciudad es muy grande, dice. ¿Y ya no es responsabilidad de ustedes quien los maneja? La ley anual del presupuesto estipula la existencia de unidades ejecutoras, negociarios y la responsabilidad. ¿Quién maneja esas veintidós camionetas ya no tiene nada que ver con ustedes? Ya sale de las funciones del Fondo. Nuestra función es, digamos, que tengan seguro, ¿verdad? Si sucede un accidente, una pérdida total, pues asegurarnos que ese patrimonio esté debidamente resguardado, que los vehículos no estén tirados en un predio y se vayan a perder. Hacemos un inventario, verificamos que los activos estén de manera correcta. Pero digamos, el uso diario, eso va acorde a la ejecución de obras, a la planificación que ellos tienen, a su POA. Entonces, pues disponen la manera, si tienen que ir a una alcaldía auxiliar o a verificar cualquier obra que no se ponga. Si ellos deciden darle a un alcalde auxiliar su carro nuevo, es el rollo de ellos. Ya no de ustedes, porque ellos dicen que eso va a ayudar a que anden haciendo ciertas tareas que van a apoyar la planificación urbana. Así debe ser. Entonces, digamos que tiene que venir alguna historia medianamente creíble de que los 22 carros van a servir para los fines del fiecomiso. Y si se cumple o no, ya no es mucha responsabilidad de ustedes, porque ustedes no van a ir a ver en qué se está usando, si se los está llevando el señor Barnoy al puerto o no. Lo que nosotros sí hacemos es verificar, como le comentaba, el inventario de los vehículos, asegurarnos que estén en la municipalidad, que sirvan a la municipalidad, que tengan su seguro, que no sean, digamos que si se accidentan, pues que sean reparados. Sí, mire, suele suceder, en realidad nosotros tenemos un repositorio de documentos bastante extenso, entonces, como somos constantes... O sea, ¿tú crees que la municipalidad, quién crees tú que nos debe dar la información de quién maneja los carros? ¿La municipalidad o el banco? La municipalidad de Huerta. Y la municipalidad te lo mandó a ti, para que veas la calidad de socio que tenés ahí a la parte, es como tener un alacrán. Sí, yo lo comprendo, yo lo comprendo. ¿Te metió en este problema? Digamos, bueno, sucede de todo, ¿verdad? Nosotros atendemos a los requerimientos de nuestros clientes, muchas veces ellos nos piden documentación que por alguna circunstancia no tenemos, en este caso, las tarjetas de circulación son manejo exclusivo de la unidad ejecutora de la municipalidad. Entiendo, y el buen uso también. Y el buen uso, pues también, es correcto. A ver, tú te garantizas los activos con un seguro, alguna visita de dónde está, alguna pregunta de vez en cuando, pero a quién le dan el cargo en la municipalidad. Y juegan para esconder información, a decir que ustedes deben de saber, es que tenés que entender con qué socio jugás. Sí. Nosotros... Hay que ser índice, dicen, miren, ya qué pena, pero yo esa información no la puedo dar. Esa es lo que hay que hacer ustedes, contenten ustedes al diputado. Así es. Eso les deberían decir ustedes, en pro de la transparencia. Nosotros lo hacemos, diputado, cuando no tenemos alguna información, en este caso llámese tarjeta de responsabilidad, nosotros, pues, amablemente contestamos a nuestro cliente, haciéndole ver que son ellos quienes deben... Bueno, regresemos a los 207 millones de quetzales, me interesa. 27 de septiembre se autoriza ese préstamo. ¿Saben qué se gastaron ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? ¿Cuánto de ese dinero está todavía en el banco? ¿En el fideicomiso? Pues no tenemos esa información, a detalle, pero con muchas de las cuerdas brindan. ¿Tiene alguna idea? ¿Todavía hay de esos 207 millones, todavía hay dinero en el CHN? No le podría dar, o sea, pesado. Yo sí quiero un detalle, que me haga llegar un detalle de qué se ha pagado esos 207 millones, de qué tal es cuánto se le pagó a cada banco, cuánto de ese dinero, porque ese dinero, a final del año, digamos que lo depositaron el 30 de noviembre, a final del año no regresa íntegro a la municipalidad. Eso lo tienen que ir gastando conforme le van dando órdenes, o no. Yo también quisiera aclarar... Yo tal vez me pueda ayudar ahí. Ese dinero como... Por otro tiempo, por otro tiempo. Ustedes reciben un montón de dinero de ciertos cobros. O sea, ahí vamos, se depositan ahí esos cobros. Y ese fideicomiso recibe ese dinero y garantiza ciertos pagos. Entonces ese es el fondo en el que se empezó a usar los fideicomisos en la municipalidad. Bueno, al final del año, en cobros variables de distintas tasas, multas y eso que recauda el CHN, digamos que recauda 300 millones, y la muni se gastó 250. Solo, ¿qué pasa con esos 50? ¿Me entendés la pregunta? Sí, por supuesto. ¿Ah? ¿Qué pasa? Y va a explicarle. Pero si quiere, entonces empezamos por esta... Sí, sí, comienza y después me empiezo a lo del préstamo. Claro. El fideicomiso atiende fines específicos. Y el fideicomiso contrata ciertos proyectos, en particular relacionados a los fines. Entonces, esos fines, o perdón, esos proyectos van plasmados dentro del plan operativo anual de cada una de las unidades ejecutoras que participan del fideicomiso. Si las contrataciones de ellos van acorde con los fines del fideicomiso, puede contratarse a través del fideicomiso. Entonces, si estos fines, si estas contrataciones no van exactamente relacionadas con lo que es atinente al fideicomiso, entonces nosotros lo devolvemos. Eso constituye los remanentes y ellos lo utilizan para otros fines municipales de inversión que nosotros ya no tenemos. Por eso, esos 50 millones que les sobraron ese año al fideicomiso se van a la municipalidad y la municipalidad los puede disponer de ellos. Se ponen en su plan operativo anual. O sea, parte de tu responsabilidad es regresar el 31 de diciembre el dinero que no se gastó. Lo hacemos con mayor frecuencia. Como le comentaba Mónica, nosotros este año hemos contratado, por ejemplo, 27 millones nuevos, ¿verdad? 23. Ok. Hemos pagado más o menos 97 millones este año en contratos de años anteriores y del presente año. Ok. Eso va concatenado a los fines específicos del fideicomiso, pero nosotros recibimos mucho más dinero, como usted bien lo sabe. Como no va a, digamos, específico para lo que dice nuestra escritura, el reglamento, entonces lo que hacemos es municipalidad, devolvemos estos sobrantes y usted los utiliza para la interacción municipal diferente. Perfecto. ¿Cómo se manejó estos 307 millones? Sí, eso era lo que yo le quería explicar. ¿Qué entraron 207 millones? Sí. Mario, tal vez ahí me va a ayudar. Ajá. Estos 307 se contrataron con este banco del sistema, primero por un beneficio en cambio de tasa. La tasa era menor, entonces viendo el beneficio para la municipalidad y los vecinos, que se iba a pagar menos interés, se consideró cambiar este crédito sindicado, unificarlo en un solo banco. No sé cuánto era el saldo que teníamos, Mario, eso es lo que me interesaría saber, cuánto era lo que había en ese momento. En ese sindicado. En ese sindicado, porque parte de eso, de ese dinero que usted está preguntando, se utilizó para hacer el pago de toda esta deuda a los demás bancos, cancelarles a ellos, y el nuevo banco pues da un pequeño, digamos es por ejecución de obra, da un desembolso de alguno o algunos proyectos. Entonces los 207 no fueron específicamente para creación de nuevos proyectos, sino que una buena cantidad fue para el repago final de lo que necesitaba. Entonces se querían gastar, de esos 307 millones de quetzales, se iban a gastar 100 en semáforos, 20 y pico en agua, 15, 135 como 15 en ciclovías, tenían algo así. Y más o menos 150, 160 estaba para el sindicado. Entiendo yo. Por ahí iba. Pero lo que nosotros podemos hacer es sacarle un listado, ¿qué pasó con estos 200? ¿Cómo se ejecutó? En lo que va de cuando se contrató el próximo para acá. A la fecha. A la fecha. Entonces, ¿el tercer se va a llegar? ¿Usted me dice? Sí. ¿Por qué no lo se va a llegar por escrito aquí a la banca? ¿Se pasa? Sí. Bueno, o sea, no sabemos cuánto dinero hay, ni para qué se ejecutó. O sea, ahorita, no sabemos, no sé, ahorita no lo tienen. Aquí con nosotros no, pero se lo vamos a facilitar sin ningún problema. Me lo pasan. Sí. De ese tema, porque vean vecinos, 307 millones que lo ofrecieron desde el 2020, empezaron a hablar de proyectos y pues pareciera ser que lo único que usaron fue para garantizarle el negocio a un banco cuate del sistema y dejar fuera a otros. Que por cierto, no me han mandado desde hace bastante tiempo los condensados de las tasas de interés para yo poder confirmar que fue un buen negocio para la municipalidad o no. Ya saben cómo son de turbios ahí en la municipalidad. copia simple del registro de asistencia del prisional porque vean ustedes otra vez es este interesante porque mando yo a pedir a la municipalidad que me den cuánta gente trabaja en el fideicomiso. Y me dicen que no, que eso lo tienen que saber ustedes. Por eso es que vengo yo y les mando a pedir a ustedes si me pueden, digamos, copia simple del registro de asistencia personal y prestadores de servicios técnicos del FAPU por parte de la dirección administrativa, informe sobre ejecución presupuestada, detallando los monstruos referentes a salarios, funciones. Por eso se lo mande a pedir a la municipalidad. La municipalidad se lo manda a usted y ustedes me dicen que no aplica. Esa respuesta creo que es del director ejecutivo, perdón, del diputado. De este, del FAPU. Sí, eso no llegó hasta nuestras manos. Esto es lo que me contestan ellos, ¿verdad? Sí, eso es la unidad ejecutora de la municipalidad a la que le está dando la... ¿Qué me está diciendo? Que no aplica. Imagínate. Entonces ahora tengo que ir yo a ver, solicito, la municipalidad solicita a bancos de años y responder la solicitud enviada a la información. ¿Verdad? Planos de la distribución de los empleados, otra vez le mando a preguntar y la municipalidad dice que ellos no saben nada. Y voy a mandarle la información a que yo vaya a preguntarle a ustedes. ¿Qué vas a saber tú de dónde está asignado cada trabajador en el FAPU? ¿Tienen idea ustedes? Si no saben el nombre de los cinco directores. Pero acá sí, digamos, sí hubo respuesta para los generales 1 y 3 y ahí está el número correlativo de la respuesta que nosotros si brindamos, diputado. Sí, cuando le haces esa respuesta más incompleta aquí. Bueno, ¿cuál la podemos revisar? Sí, no hay problema. Nombre completo, regrón, puesto, cargo, salario, nombre del jefe, esto nos lo mandaron, mandaron una lista de los trabajadores, una lista casi que de los cheques que ustedes pagan en el FAPU. ¿Qué es esto? Mandamos a pedir listado de empleados, prestadores, todos, técnicos del fiecomiso, nombre, renglón, puesto, cargo, horario, salal, jefe inmediato. Y esto es lo que nos manda. Lo que sucede, diputados, es que nosotros realizamos las contrataciones, pero, por ejemplo, ¿qué le voy a decir? ¿Horario? Eso es un tema regulado por la unidad ejecutora. Si son prestadores de servicios técnicos y profesionales, pues comprenderá que tampoco están sujetos a un horario como tal, ¿verdad? Salarios, bueno, en este caso no hay salarios, tendrían que ser honorarios y jefe inmediato, pues son temas estructurales, administrativos que no pasan por Banco CHN. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero a ustedes les mandan a dar esta información. ¿Ustedes creen que una persona que se llama, por ejemplo, José Armando, que gana 38 mil quetzales, no debiéramos de saber qué hace, no debiéramos de tener horario. Una persona, Campos, 22 mil quetzales, Arturo González, 22 mil quetzales, Ivón Brán, 22 mil quetzales. De 60 personas que tiene el fideicomiso que aquí nos acaban de confirmar que ninguno tiene horario, que alegre entonces trabajar sin horario. No tenemos ya cuántas cosas fantasmas hay ahí. De esas 60 personas que tienen que confirmar el fideicomiso, más de 30 ganan más de 15 mil quetzales. Sin ningún control. ¿Quién las controla? Eso es responsabilidad. Y cuando pedís información, la moneta lo pide a ti y esto me manda. ¿Quién es el jefe de ellos? ¿Quién define los términos de contratación? ¿Qué tienen que entregar como reporte un 183 o un 189? Imagínense ustedes el director ejecutivo del fideicomiso que gana 38 mil quetzales, lo tenéis contratado bajo el reglón 189. Eso administra, tía, me da una vergüenza. Un director ejecutivo bajo el reglón 189. ¿Cómo permiten eso? Tú como auditor, ¿cómo permitís eso? Sí, esto es la etapa dentro de las actividades de fiduciaria. Esa responsabilidad del comité técnico que ellos son los casos comprados. El reglón 189 es exactamente donde cale todo. Para que miren ustedes pues que es un 189. Otros estudios y o servicios. Comprende el pago por servicios técnicos, administrativos y profesionales no contemplados en los reglones de arreo. Cualquier cosa cabe aquí y metemos aquí a un cuarto de 38 mil quetzales que es el que dirige el fideicomiso. ¿Pero ahí sí los responsables autorizados de la municipalidad? Estoy de acuerdo contigo que los responsables son los de la money. Lo que yo estoy peleando con ustedes es que ustedes son simple pagadores. Ustedes no no revisan ningún documento. No saben ni los nombres de las personas que están. Ustedes le dan lo mismo si es 189 029 011 subgrupo 18 subgrupo 031 ustedes le dan lo mismo porque le dicen amén a la municipalidad. Ese es el problema de los fideicomisos. Ustedes el problema del fideicomiso es que para ir buscando información se tiran la pelotita que es lo que hace la municipalidad. Trata de tirarle la responsabilidad al banco que yo sé que no la tienen. Lo único es que pues al jugarles es el juego a la moni lo que terminan haciendo es ayudarlos a que escondan sus negocios oscuros. A que tengan 60 personas bajo el reglón 089 pero un 189 no tienen ni idea de qué hacen ni dónde están ni cómo fiscalizarlos. No tienen ninguna responsabilidad. Ahora usted si tiene los contratos de todos estos nos manda por favor y si supervisa antes de pagarles que hagan algo ¿o no? Tampoco. Ellos presentan un informe que es con ¿y usted lo supervisa? No, esa no es la responsabilidad. Entonces acepta el informe que venga. ¿Quién firma el informe? Dependiendo de la unidad a la que pertenezcan. O sea que si hay jefe superior. Sí. Directo. Si hay jefe superior. Información que no me hicieron dar. ¿Quién es el jefe superior? ¿Quién son los jefes de ahí que firman? Que usted se recuerde. Pues el director ejecutivo. ¿El director? ¿El firma todo? ¿O hay alguien más que firma? Dependiendo de la... José Armando Moreno de Urizo. José Armando. ¿Él firma todo? ¿Alguien más? ¿Se lo podemos hacer llegar a nosotros porque podemos registrar? ¿Usted sí tiene que tenga firma registrada? Sí, el director. ¿Sólo él? O sea, sólo los... O sea, a estos 60 personas que usted tiene que registrar llevan la firma del señor Moreno para poder pagar. ¿O hay otro? Lo vamos a analizar y con gusto se lo hacemos llegar la información. Una vez más, no tienen ni idea de quién firma. pagamos cualquier cosa. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? No, no. Nada. Ningún carro con placa oficial. Todos a la libre. Sin un... Sin un... ¿Cómo se llama? Sin una identificación. ¿Para qué eso no les parecería interesante? Por lo menos, mandarle una notita a la municipalidad. Mire todos estos carros. Rotúlámelos, por favor. ¿No? Muy feo. Bueno, sí quisiera, diputado, comentarle que la Contraloría General de Cuentas revisó en campo cada uno de estos vehículos, citó a sus conductores, o sea, sí fue parte de la revisión de ellos. ¿Por qué hicieron una revisión? ¿Tenía dudas de que estuvieran usando mal los carros? No tengo idea del por qué, pero me parece bien que lo hayan hecho y al final, pues, los resultados pues fueron positivos, ¿verdad? ¿Otra vez? ¿Y no creen ustedes que es conveniente que estos carros usen el rótulo de FAP, Fondo de Apoyo a la Planificación, si son carros del gobierno? Sí, o que tengan plago oficial, ¿correcto? Uno me da una notita pidiendo eso, para que no anden felices ahí por la vía con dinero del gobierno. Digo yo, 205 vehículos, 30 motos, 30 no, 145 carros, ninguno con placa oficial, pocos pintados. Claro, porque estos muchachos mandan a comprar los camioncitos para usarlos para la campaña, pues, ¿cómo se los limitamos? ¿Verdad? Bueno, ninguno con placa oficial, imagínate tú, se mandaron a comprar una su Toyota híbrida, 300, 2000 quetzales, ¿para qué híbrida? ¿Será que sirve? ¿Quién habrá pedido así? Le pongo otra pregunta, porque ya que ustedes revisan la transparencia del proceso, ¿habrá otra camioneta de ese estilo híbrida en Guatemala? ¿O al hecho de poner híbrida quiere decir que ya se las compré a Cofiño y tal? Sí, más vehículos. Híbridos, camionetas, ¿me puedes decir alguna? ¿Qué acaba de traer? Híbrida, en el 2021. Bueno, la amiga me descasaca, pues, comprado directo para comprar un carro que a alguien se le antojó buena, sin palidad. ¿Se le antojó un híbrido? Traíamos uno, pues. Eso pasa mucho. Aquí se les antoja a los muchachos que quieren forerunner o que quieren prados. Y se mandan a comprar sus prados, pues. Hacen específico. No se vale. Yo te voy a demostrar cuando mire las bases de esto, que hicieron unas bases específicas para comprar un carro. Y ni eso, le mandaron ni la ceja. Nada. Te lo voy a demostrar. La próxima vez que venga, le voy a mostrar que ustedes autorizaron una compra dirigida. ¿Verdad? 22 camionetas CRB del año. 4 del año. 18 del año 2021. Para Empagua. Empagua. El ente Empagua tiene una de estas. Emetra tiene una de estas. Va a eso para el FAPO. ¿Quién tiene esos carros? Usted me va a decir la próxima vez. Si cree con el fideicomiso. No. 60 personas. Casi un millón nos gastamos en ese fideicomiso. ¿Cuánto me dice que se ha gastado el fideicomiso a la fecha? ¿En qué de los contratos que hemos gastado? Sí, total. ¿Cuánto se ha gastado el fideicomiso a la fecha? ¿A este valor? ¿124 millones? ¿124 millones? ¿124 millones? Eso es lo que se va gastando a la fecha. Sí. ¿Al mes pasado? Al mes pasado. Sí. Y ahí son obras varias. Sí, hasta todo el gasto. Bueno. Obviamente los empleados son contratados sin relación laboral porque es un fideicomiso, 189, pero usted me dijo que sí tenía eso y que me lo iba a mandar. Yo creo que la próxima vez si me traiga información detallada de los gastos de este año y que se ha gastado según ustedes el fideicomiso. Se lo voy a mandar a pedir y en la próxima reunión pues que me cuenten un poco de estos gastos. Y lo más importante a mi juicio es que no se dejen o no jueguen el juego perverso de la municipalidad de querer esconder información. No hay información. Usted es responsable, señor municipal. A mí no me meta a estar hablando quién tiene la custodia de los carros. No me metan en eso si no es mi responsabilidad. Yo tampoco soy el responsable de organizar el organigrama de esos 60 personas. Yo respondo a mi unidad y yo sé quién trabaja aquí, aquí, quién está. Es su chance, director. Mándenle a quien le pida información, datos reales. No me meta a mí en ese juego perverso. No jueguen al juego de los pícaros de la municipalidad. Pero bueno, igual tendremos que seguir investigando. A usted, gracias por su tiempo, señores del banco. Muy agradecido con el tiempo. La figura del fiecomiso, una figura noble, muy utilizada en herencias, muy utilizada en los gobiernos para garantizar pagos a futuro. Muchas veces sin eso no se pueden hacer grandes obras de financiamiento. Termina siendo una figura muy útil, muy mal utilizada por la municipalidad. Bueno, gracias.